Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van, las ruedas del autobús girando van. Por la ciudad, los limpias parabrisas hacen swish, 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 swish. Los limpias parabrisas hacen swish, 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 por la ciudad. La gente en el autobús sube y baja, sube y baja, sube y baja. La gente en el autobús sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Clín, 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 el dinero en el autobús suena, clín, 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 por la ciudad. El conductor del autobús dice pasen hacia atrás, pasen hacia atrás, pasen hacia atrás. El conductor del autobús dice pasen hacia atrás, pasen hacia atrás, pasen hacia atrás. La bocina del autobús suena, pip, 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 pip. La bocina del autobús suena, pip, 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 por la ciudad. El perro hace guau. Guau, 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 guau. El gato hace miau, 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 miau. El pato hace cua, 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 guau, miau, cua. La vaca hace muu, 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 muu. La oveja hace be, 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 be. El cerdo hace oink. El cerdo hace oink, 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 muu, be, oink. El pájaro hace pio, 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 pio. El ratón hace i, 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 i. La gallina hace cló, 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 tio, i, cló. La serpiente hace s, 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 s. El caballo hace i, 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 i. La rana hace gru, 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 s, 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 i, 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 i. El oso hace gru, 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 gru. El león hace ar, 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 ar. El elefante hace brú, 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 brú. Cr, ar, brú. Soy tu amigo, estaré siempre para ti. Apoyo, bondad y amor tendrás de mí. Si necesitas mi ayuda, pídela, no tengas dudas. Soy tu amigo, estaré siempre para ti. Si te caes, yo te voy a levantar. Y si lloras, te intentaré animar. Mi ayuda te voy a dar, te sobranta la amistad. Si te caes, yo te voy a levantar. Te voy a ayudar cuando estés enfermo. Trataré de hacer que te sientas mejor. Te traeré cosas también para que te sientas bien. Te voy a ayudar cuando estés enfermo. Si necesitas alguien con quien hablar. Sabes que solo me tienes que llamar. Yo siempre te escucharé. Lo que quieras, cuéntame. Amigo, siempre tendrás con quien hablar. Soy tu amigo, estaré siempre para ti. Apoyo, bondad y amor tendrás de mí. Si necesitas mi ayuda, pídela, no tengas dudas. Soy tu amigo, estaré siempre para ti. Yacuzzi, yacuzzi, papi. ¿Tomaste eso? No, papi. ¿Estás seguro? Sí, papi. ¿Dónde estarás? Yacuzzi, yacuzzi, papi. ¿Tomaste eso? No, papi. ¿Es tu almuerzo? Sí, papi. ¡Guau, qué grande! Yacuzzi, yacuzzi, papi. ¿Tomaste eso? No, papi. ¿Es tu almuerzo? Sí, papi. ¡Aún más grande! Yacuzzi, yacuzzi, papi. Yacuzzi, yacuzzi, papi. Yacuzzi, yacuzzi, papi. ¿Tomaste eso? No, papi. ¿Es tu almuerzo? Sí, papi. ¡Qué pequeño! ¡I, ji, ji! Yacuzzi, yacuzzi, papi. ¿Tomaste eso? Sí, papi. ¿Es tu almuerzo? Sí, papi. ¡Almorcemos! ¡Jijiji! ¡Jijiji! El conductor del autobús dice, siéntense, 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 siéntense. Por la ciudad, la gente en el autobús va saludando, 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 saludando. La gente en el autobús va saludando por la ciudad. La vaca en el autobús dice, mu, 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 mu. Mu, mu, mu. Mu, mu, mu. La vaca en el autobús dice mu 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 por la ciudad Los niños del autobús ríen ja 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 Los niños del autobús ríen ja 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 por la ciudad Las luces del autobús se encienden y apagan, se encienden y apagan, se encienden y apagan Las luces del autobús se encienden y apagan por la ciudad Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis canicas por la colina van Es divertido verlas girar Seis aves se quedan mirando Y ven seis flores y abejas zumbando Seis, seis es un número mágico Seis hormiguitas marchando muy rápido Seis, seis perros tras un frisbee saltando Hoy todo es número seis Seis canicas por la colina van Seis canicas por la colina van Seis, seis, seis es un número mágico Seis hormiguitas marchando muy rápido Seis, seis perros tras un frisbee saltando Hoy todo es número seis. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van, por la ciudad. La gente en el autobús está muy feliz, muy feliz, muy feliz. La gente en el autobús está muy feliz, por la ciudad. Mía pregunta qué sucede, qué sucede, qué sucede. Mía pregunta qué sucede por la ciudad. Las personas en la acera dicen oh no no, oh no no. Oh no no, las personas en la acera dicen oh no no, por la ciudad. El helicóptero al rescate va, al rescate va, al rescate va. El helicóptero al rescate va, por la ciudad. El piloto dice no se preocupen, no se preocupen, no se preocupen. Por la ciudad. La gente en el autobús lo celebra, lo celebra, lo celebra. La gente en el autobús lo celebra, lo celebra por la ciudad. En el primer día mi amor me regaló una estrella para el árbol decorar. En el segundo día mi amor me regaló dos caramelos y una estrella para el árbol decorar. En el tercer día mi amor me regaló tres regalitos, dos caramelos y una estrella para el árbol decorar. En el quinto día mi amor me regaló tres regalitos, dos caramelos y una estrella para el árbol decorar. En el sexto día mi amor me regaló tres regalitos, dos caramelos y una estrella para el árbol decorar. En el sexto día mi amor me regaló tres regalitos, dos caramelos y una estrella para el árbol decorar. En el octavo día mi amor me regaló tres regalitos, dos caramelos y una estrella para el árbol decorar. En el octavo día mi amor me regaló tres regalitos, dos caramelos y una estrella para el árbol decorar. En el sexto día mi amor me regaló tres regalitos, dos caramelos y una estrella para el árbol decorar. En el sexto día mi amor me regaló tres regalitos, dos caramelos y una estrella para el árbol decorar. En el décimo día mi amor me regaló diez copos de nieve, nueve villancicos, ocho listones, siete campanadas, seis hombres de nieve. Cinco calcetines, cuatro regalitos, tres regalitos, dos caramelos y una estrella para el árbol decorar. En el sexto día mi amor me regaló tres regalitos, dos caramelos y una estrella para el árbol decorar. En el sexto día mi amor me regaló dos caramelos y una estrella para el árbol decorar. En el sexto día mi amor me regaló tres regalitos, tres regalitos, dos caramelos y una estrella para el árbol decorar. El baño es diversión, nos vamos a bañar, puedo jugar, voy a jugar con las burbujas. Las burbujas hacen pop, hacen pop, hacen pop, las burbujas hacen pop, siempre hacen pop. El baño es diversión, nos vamos a bañar, puedo jugar, voy a jugar todo el día. Patalear y salpicar, patalear, salpicar, patalear y salpicar, hay que salpicar. Las burbujas hacen pop, siempre hacen pop, el baño es diversión, nos vamos a bañar, puedo jugar, voy a jugar con mis juguetes. Con patitos a jugar, patalear y salpicar, patalear y salpicar, patalear y salpicar, hay que salpicar. Las burbujas hacen pop, las burbujas hacen pop, siempre hacen pop, el baño es diversión, nos vamos a bañar, puedo jugar, voy a jugar con el jabón. A tallar y a limpiar, a tallar, a tallar, a tallar y a limpiar, vamos a tallar. Con patitos a jugar, a jugar, cuac, 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 con patitos a jugar, cuac, 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 cuac. Patalear y salpicar, patalear y salpicar, patalear y salpicar, hay que salpicar. Las burbujas hacen pop, hacen pop, hacen pop, las burbujas hacen pop, siempre hacen pop. ¿Cuántos animales puedes ver? Cuenta conmigo. ¿Listo? Un, dos, tres, tiernos cachorritos. Cuatro, cinco, seis, lindos pollitos. Siete y ocho conejitos, ¡qué genial! Nueve, diez, oh, cachorritos. Un, dos, tres, tiernos cachorritos. Cuatro, cinco, seis, lindos pollitos. Siete y ocho conejitos, ¡qué genial! Nueve, diez, oh, cachorritos. Un, dos, tres, tiernos cachorritos. Cuatro, cinco, seis, lindos pollitos. Siete y ocho conejitos, ¡qué genial! Nueve, diez, oh, cachorritos. Papá, ¿puedes enseñarme la canción del ABC, por favor? Pues claro, pequeño osito, ¿estás listo? ¡Empecemos! ¡Aquí vamos! Uno, dos, tres, cuatro. A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, C, T, V W, X, Y, Z Ahora, C, L, A, B, C Cantemos juntos esta vez A, B, C, L, A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G A, C, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, C, T, V W, X, Y, Z Ahora, C, L, A, B, C Cantemos juntos esta vez ¡Eso fue muy divertido! ¿Podemos cantar el ABC otra vez? ¡Sí, claro! ¡Gracias, papá oso! ¡De nada, pequeño osito! Rema, rema, rema en tu bote Suave en la corriente Alegre, 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 alegre La vida sorprendente Rema, rema, rema en tu bote Suave en la corriente Alegre, 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 alegre La vida sorprendente Rema, rema, rema en tu bote Suave en la corriente Alegre, 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 alegre La vida sorprendente Mira cómo papa salta Salta, salta, salta Ahí está Daisy saltando Salta, salta, salta Ahora le toca a Pig saltar Salta, salta, salta Mira cómo lo hace mía Salta, salta, salta Un salto adelante Salta, salta Un salto detrás Salta, salta Ahora a la derecha Salta, salta Y hacia la izquierda Salta, salta ¡Qué buenos saltos! Mira cómo papa salta Salta, salta, salta Ahí está Daisy saltando Salta, salta, salta Ahora le toca a Pig saltar Salta, salta, salta Mira cómo lo hace mía Salta, salta, salta Un salto adelante Salta, salta Un salto detrás Salta, salta Ahora a la derecha Salta, salta Y hacia la izquierda Salta, salta ¡Qué buenos saltos! En el mundo hay muchos colores Hay colores a todo nuestro alrededor Veamos si podemos nombrar algunos ¿Están preparados? Comencemos Rojo Amarillo Azul Naranja Verde Morado Rosa Marrón Marrón Negro Blanco Rojo Rojo Amarillo Azul Azul Naranja Verde Morado Morado Marrón Marrón Negro Blanco Monro Esta noche vamos a compartir, celebrando el monstruoso Halloween. Nos vamos todos a divertir, con sustos y risas llegó el Halloween. El baile monstruoso vamos a bailar, el baile monstruoso todos juntos ya. Primero con un paso y luego hasta apagar, el ritmo de los monstruos seguirá. La mejor festividad para gozar, Halloween vamos a disfrutar. Saltemos todos juntos hasta muy alto llegar, el baile monstruoso lo tienes que probar. El baile monstruoso vamos a bailar, el baile monstruoso todos juntos ya. Rola las rodillas y a girar, la música monstruosa seguirá. Terminó el baile y es hora de partir, fue muy divertido pero hay que dormir. El baile monstruoso podrás continuar, con todo tu equipo cuando vayas a soñar. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van, por la ciudad. El bebé en el autobús llora y grita guá, guá guá guá, guá guá guá. El bebé en el autobús llora y grita guá, guá guá, guá guá guá. La mamá en el autobús dice shh, 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 shh. La mamá en el autobús dice shh, 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 shh. Por la ciudad, la gente en el autobús hablando va, hablando va, hablando va. La gente en el autobús hablando va, por la ciudad, el timbre del autobús suena ring, 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 ring. El timbre del autobús suena ring, 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 por la ciudad. La gasolina del autobús hace glu, 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 glu La gasolina del autobús hace glu, glu, glu por la ciudad El motor del autobús suena brum, 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 brum El motor del autobús suena brum, brum, brum por la ciudad Limpia, limpia, limpia ya Y limpia un poco más Autobuses a limpiar Y las calles a limpiar Si hay algo sucio se deben preparar Vamos a ordenar todo y las calles limpiar Limpia, limpia, limpia ya Y limpia un poco más Autobuses a limpiar Y las calles a limpiar Si hay algo sucio se deben preparar Vamos a ordenar todo y las calles limpiar Limpia, limpia, limpia ya Y limpia un poco más Autobuses a limpiar Y las calles a limpiar Si hay algo sucio se deben preparar Vamos a ordenar todo y las calles limpiar Tres ratitos perdieron sus guantitos Y se echaron a llorar Mamá, mamá Nuestros guantitos no podemos encontrar ¿Qué? Malos gatitos Buscad los guantitos ¿Qué? 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 Tres ratitos Tres ratitos Tres ratitos Perdieron sus guantitos Y se echaron a llorar Mamá, mamá Mamá, mamá Nuestros guantitos No podemos encontrar ¿Qué? Malos gatitos Buscad los guantitos Os quedáis sin pastel Miau, 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 miau Miau, miau, miau Nos quedamos sin pastel Tres ratitos Tres ratitos Perdieron sus guantitos Y se echaron a llorar Mamá, mamá Nuestros guantitos No podemos encontrar ¿Qué? Malos gatitos Buscad los guantitos Os quedáis sin pastel Miau, 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 miau Nos quedamos sin pastel Tres gatitos Encontraron sus guantitos De camino a la ciudad Mira aquí, mamá Mira aquí, mamá Los pudimos encontrar ¿Qué? Ay, qué gatitos Ponemos los guantitos Y comeos el pastel Miau, 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 miau No comeremos el pastel No comeremos el pastel Van los tractores por la granja Ia, 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 iau Tienen mucho trabajo Por hacer En el campo Tienen mucho trabajo Por hacer En el campo Van los tractores por la granja Tienen mucho trabajo para hacer en el campo Siembran de este lado y siembran de aquel lado Siembran hasta que todo esté sembrado Hágan de este lado y hágan de aquel lado Hágan hasta que todo esté arado Van los tractores por la granja Van los tractores por la granja Tienen mucho trabajo para hacer en el campo Cosechan de este lado y cosechan de aquel lado Cosechan hasta que todo esté cosechado Siembran de este lado y siembran de aquel lado Siembran hasta que todo esté sembrado Hágan de este lado y hágan de aquel lado Hágan hasta que todo esté arado Van los tractores por la granja I-I-I-I-I-O Cinco patitos en el autobús Viajaron cua, 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 cua Todo el viaje cantaron En el estanque el autobús Se detuvo y los patitos Bajaron uno por uno Un patito, dos patitos Tres patitos, cuatro patitos Cinco patitos, cuatro patitos Cinco patitos en el autobús Viajaron cua, cua, cua Todo el viaje cantaron A la bonita granja Llegaron y del autobús Los patitos bajaron Un patito, dos patitos Tres patitos, cuatro patitos Cinco patitos, cua Cinco patitos en el autobús Viajaron cua, cua, cua Todo el viaje cantaron En el estanque el autobús Se detuvo y los patitos Bajaron uno por uno Un patito, dos patitos Tres patitos, cuatro patitos Cinco patitos, cua Eladito rico helado Eladito sabroso es Eladito un buen regalo Vamos a compartir Eladito igual te gusta Eladito chocolate Eladito vainilla y fresa De galletas también Eladito con cerezas Eladito mora también Eladito con cerezas Y mucho más Eladito con cerezas Eladito con cerezas Eladito con cerezas Eladito para escoger Eladito con cerezas Eladito mango y menta Y masa de galletas Papadedo, papadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermanadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado, rosa, marrón, negro, blanco. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado, rosa, marrón, negro, blanco. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado, rosa, marrón, negro, blanco. Decoremos todos juntos, fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Y los elfos se apresuran, fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Besan un eco de nieve, fa-la-la-la-la-la-la-la-la. Las campanas ya se mueven, fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Con estrellas y guirnaldas, fa-la-la-la-la-la-la-la-la. Y un poco de polvo de hadas, fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Bajo el árbol hay regalos, fa-la-la-la-la-la-la-la-la. Hoy hay magia en todos lados, fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Oh árbol de navidad, oh árbol de navidad. Qué hermosas son tus ramas. Oh árbol de navidad, oh árbol de navidad. Qué hermosas son tus ramas. Muy verde estás con el calor y poderoso en el invierno. Oh árbol de navidad, oh árbol de navidad. Qué hermosas son tus ramas. Navidad, navidad, dulce navidad. La alegría de este día hay que festejar. En trineo voy, por la nieve sí señor. Disfrutando el viaje, celebrando hoy. Las campanas suenan ya. Es hora de disfrutar. Todo el mundo está contento. Vamos juntos a cantar. Wow! Navidad, navidad, dulce navidad. La alegría de este día hay que festejar. Yeah! Navidad, navidad, dulce navidad. La alegría de este día hay que festejar. ¡Feliz navidad deseamos! ¡Feliz navidad deseamos! ¡Feliz navidad deseamos! ¡Feliz navidad deseamos! ¡Y nuevo año feliz! ¡Ya todo será reír y cantar! ¡En el año nuevo y en la navidad! anci CTRLabouton Up, larada寿司 Autubús, autobús, autobús, sí. AUTOBUS, autobús, autobús... ¡Oh, sí! autobús rojo, autobús amarillo, autobús gordo, autobús largo, autobús, 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 sí, autobús, 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 oh, sí. autobús escolar, autobús de traslado, autobús de aeropuerto, autobús urbano, autobús, 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 sí, autobús, 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 oh, sí. autobús de dos pisos, autobús eléctrico, minibus, autobús turístico, autobús, 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 sí, autobús, 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 autobús Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por la ciudad Los pasajeros se ponen el cinturón, el cinturón, el cinturón Los pasajeros se ponen el cinturón por la ciudad Un perrito corre hacia la calle, hacia la calle, hacia la calle Un perrito corre hacia la calle por la ciudad El autobús es una parada de emergencia Parada de emergencia, parada de emergencia El autobús es una parada de emergencia por la ciudad El autobús frenó y el perrito está bien El perrito está bien, el perrito está bien El autobús frenó y el perrito está bien Por la ciudad Nadie se lastimó porque usaban cinturón Usaban cinturón, usaban cinturón Nadie se lastimó porque usaban cinturón Por la ciudad Las ruedas del autobús giran otra vez Otra vez, otra vez Las ruedas del autobús giran otra vez Por la ciudad Las ruedas del autobús Lavo, lavo el cabello Me lavo, lavo, lavo la cara Me lavo, lavo, lavo los hombros Me lavo, lavo, lavo los brazos Me encanta darme un baño Estar limpio es genial Splish, splash Me lavo, lavo, lavo las piernas Me lavo, lavo, lavo los pies Me lavo, lavo, lavo los dedos Me lavo, lavo, lavo las manos Mmm, todo limpio ahora